Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube I found a love for me Darling, just dive right in Follow my lead I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were There's someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time Darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes, you're holding mine Baby 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 To watch me To watch me Your heart is all I own To watch me To watch you To watch me Get out your heart Your heart is all I own I love you To watch me To watch me I love you ¡Suscríbete al canal! 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 Contigo, dance, contigo, ganarás contigo una noche a lota Vienes a ti, bolota Con ti, contigo, live contigo, dance, contigo, ganarás contigo una noche a lota Contigo en la gota Con ti, contigo, ganarás contigo una noche a lota